Foto en equipo Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Este hoy voy a traeros para el canal El Minecraft Edición Story Mode Minecraft Edición Story Mode ¿Por qué? De mi tablet en Nvidia Shield Vale, ya sé que está dando reflejos por la ventana Pero es lo que hay ¿Por qué? Pues porque ha estado en oferta En Playstation No, Playstation, joder Play Store Coño, siempre me equivoco Google Play A 9 céntimos El primer episodio, claro está Y nada, lo he estado probando y tal Me ha gustado, está muy bien No, me parece que son los 4 primeros Los 4 siguientes hay que pagarlo Ah, los 4 siguientes, no sé Sé que ocupa 700 y pico megas Ha estado a 9 céntimos Me lo he comprado por 9 céntimos Está muy bien Y nada, lo está probando Es diferente a Minecraft O sea, tiene todo el mundo de Minecraft Pero es como una historia de moda O sea, es elegir acciones Y ahora lo veréis Vale, está jugando y tal Creo que lo voy a empezar otra vez a jugar Para que empiece de nuevo Vale, estoy jugando con el mando Que se juega muy bien Así no tengo que estar Poniendo dedos delante de la pantalla Y nada, se graba en la nube Que también viene bien Nunca ocupa sitio en la tablet Así que nada, vamos a ver si esto enfoca bien ahí Más o menos se ve bien Y si os gusta, pues lo seguiré trayendo Así que nada, le vamos a jugar Lo único que no me ha gustado Vale, este es el primer episodio Que vamos a jugar Que es la orden de la piedra Sí, pero pone continuar Hecho guardado, no sé qué Seleccionar, rebobinar Rebobinar, que es Capítulo 1 Bueno, no sé Le damos aquí ahora a ver Lo que no me gusta es Cuando elegimos las acciones Vale, te dice una pregunta Y tienes 5 segundos para contestar Eso no me gusta porque No da tiempo a leerlo todo Y me da rabia, vale Me gustaría que se parase Y dijese, pues elija una Pero bueno, lo que hay Así que a ver Hecho guardados Cambio el nombre, menú Eliminar, aquí Vamos a eliminarlos Sí Y así empezamos Ya una nueva aventura ¿Vale? ¿Veis? Se está guardando en la nube Aquí lo podéis ver Comunicando con el servidor Eso sí Y ya está Vale Bueno, pues empezamos Eligiendo nuestra apariencia Tenemos la de las chicas Que esta parece súper maria Vale Y la de los chicos Yo en el episodio que he jugado Bueno, lo poquito que he jugado Me he elegido a este Así que voy a elegirle Porque se parece más a mí Este no me gusta Y este es demasiado oscuro Así que este Pone cambiar apariencia Pero no hay más apariencia Que estas Le damos a la X Y empezamos el primer episodio Que sería la orden de piedra ¿Vale? Vamos a empezarle Y bueno Lo vais a leer vosotros Porque las letras se ven grandes Así que nada Creo que se puede leer bien Así que lo dejo así Más y más Más y más detalles Están perdidos Hasta que todo lo que resta son mysos Y medio-fajos Para decirlo Simplemente Lies y todavía en todo el universo conocido entre aquí y los farlands la legenda de la orden de la estona endures un abrigado como un facto de la misma evidente en realidad es solo una tierra preocupada que tiene necesidad de los heros y nosotras fue fortunate de tener, por lo tanto cuatro heros como estos Gabriel, el guerrero es ese que me gusta a mi Magnus este man parece un mago de un arquitecto estos cuatro amigos juntos would give so much to gain their rightful place as four heros their greatest quest would take them on a dangerous journey to fight a mysterious creature known as the Ender Dragon in the end the order of the stone emerged victorious and the dragon was defeated their story complete they slipped away into the pages of legend but when one story ends another one begins me mola que esté la casa adentro de un árbol encima, veis que chulo ves lo que os digo mola que chulo it's just a dumb question forget it sooo I've got a daylight sensor on the roof and if I did this right these lamps should turn on once it gets dark I didn't want to just leave Ruben here with nothing while we're at the building competition he's coming with us really? what? what kind of question is that of course I'm not saying he shouldn't come I'm not but don't you think it's a little weird that you take him with you everywhere you go he kind of makes us look like I don't know amateurs it's not weird at all Ruben is the best pet I could ask for obedient loyal and always happy to see me at the end of a long day I should have said friend not pet I didn't mean anything by it I'm glad he's coming I just don't want give people one more reason to call us losers I'm getting tired no somos unos perdedores eh? que pasa? no somos unos perdedores we lose all the time it's what we do okay okay that might be true I can't remember the last time we won anything but if that's the case it means we win at being losers all right fine suena como un creeper oh no oh no oh 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 Axel what's the matter with you great now it's not funny Axel that wasn't funny Axel I brought you good times and now I'm being punished for it scared us half to death did you bring the fireworks of course I did I even brought something for the little guy nice you brought Ruben a disguise? um we're going to do it we're going to do it somebody's got to wear a costume oh 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 se ve fantastico awesome it only took me like a million hours to build it all right all right you definitely brought the fireworks, right? yes I'm ready waiting on you guys hurry up and grab your stuff we'll meet you downstairs, okay? okay okay vale pues ahora es cuando ya empezamos a jugar, vale? podemos mover a nuestro personaje por el escenario y es como un juego de investigación o sea, nos hagan unas cuantas cositas vale y aquí ponemos, por ejemplo estandarte, mira Gabriel the warrior you think we'll ever get that famous? parece ser que nuestro personaje le gusta mucho al legendario Gabriel vale eso ya lo tenemos vamos a mirar dentro del baúl lo abrimos los cofres cogemos las tijeras de podar vale vamos por aquí vale esto que es vamos a mirar el estandarte nuestro estandarte que bonito vale vale vamos a ver la base esta de armadura imagino que alguna vez podremos colgar algo ahí digo yo y aquí tenemos a nuestro Ruben ya podemos haber cambiado el nombre me cago en Dios bueno vamos a seguir por aquí que quiero recordar que había otro cofre aquí está un menchero el pedernal y bueno ya creo que no había nada más que hacer así que ya bajamos por la trampilla me hace gracia como baja ahí mola mola en la casa en el árbol hostia grabé ¿Qué es la parte 2? la parte 2 según mis sources el ganador de la competición va a conocer él no significa nada si perdemos meeting Gabriel sería un sueño y un honor totalmente él es increíble sería increíble conocerlo Ruben better ser cuidado en ese costume la última vez Gabriel saw a dragon no acabó bien muy bueno ahí volé tenemos ahí no existe ustedes son mis únicos amigos vamos a seguir enfocados tenemos una competición para ganar nunca ganamos y este año tenemos Ruben con nosotros básicamente no tenemos la oportunidad todo lo podemos tener nada puede suceder Olivia ¿por qué hemos perdido nueve de estas en un conjunto? no 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 estamos siempre aquí apoyando ahora ahora estás siendo realistico espera un minuto espera un minuto estamos pensando esto todo mal el punto de la competición no es simplemente construir algo tenemos que hacer algo para notar los jueces ok entonces ¿cómo hacemos esto? no simplemente construir algo funcional yo prefiero el creeper que el creeper si explota toma por culo todo así que vamos a construir un creeper vamos a agarrar pues esto si que me gusta esto lo he hecho antes y me ha molado no 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 preparing is daring no that's the same thing forget it team on three one two three equipo vamos ya vamos ya vamos a talar aquí dando la A vamos el cerdo vamos flexiones ahí Gabriel tengo recogido la arena hostia contra el pulpo que gracioso tío X B vamos vamos a flexiones vamos arriba vamos como pica mira como esquila vamos toma foto negativo we know what we're building we've got all the stuff for it we are so ready this year it's going to be different I'm not just ready to build I'm ready to win nice pig losers oh great there's Lucas and the ocelots the rivalry continues man they've got matching leather jackets and everything so cool well 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 if it isn't the order of the losers great the fail squads here Lucas get a load of these losers let's go guys hostia se hagan en inglés por qué no me entiende Axel and uh how do you do no your team name el nombre del equipo este se me acordeo que tu puse el cerdo we are not ready for this a ver somos la orden del cerdo somos los rudos delfín somos los maniáticos del inframundo la orden del cerdo como la elegí la primera vez la orden del cerdo vale ya empezamos a investigar vamos a movernos a ver si hay algo en el cofre nada muy bien vamos por aquí cabina 1 son como nuestros contrincantes imagino cabina 3 otros mirar uff está lleno creo antes si no he venido por este lado voy a venir porque si no llegamos a nuestro sitio y por aquí no hay cabina 2 coño vale muy bonito todo mirar todos los del pueblo están aquí porque que hay aquí creo que están nuestros máximos rivales ¿no? mira estos son los que estamos compitiendo contra ellos nada vamos a nuestra cabina que es la 5 no hay problema vamos a ganar hay que tener siempre la positividad que no hay No es comida Este está enamorándose Que gane el mejor equipo Digger this about how cool our builds are May the best team win Careful what you wish for We'll see about that The Warriors Los ganadores de la competición de este año tendrán su build en Endercon, los ganadores también se encuentran en persona a Gabriel, el guerrero. ¡El guerrero! ¡Ocelot! 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 ¡Wow! ¡Handshake! ¡Un saludo! A ver que saludo tenemos, inventemos uno, a ver. El rat de deletón, el látigo del guerrero, el choque del... La... ¿Qué es esto? ¡Qué mierda! Y así, nada más, otra vez estoy nerviosa. Ahora, bueno. Hostia, ¿qué pasa? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía, chaval! Hostia, ¿qué es esto? ¡Ah, el Creeper! ¡Estamos transformando al Creeper! ¡Qué guapo! Claro, están viendo los demás como que no han terminado todavía las cosas. No joder, ¿vamos a reventar todo? No va a pasar nada. ¡Oh, man! ¡Esto parece genial! ¡Veremos esto por seguro! ¡El Creeper fue definitivamente el camino correcto para ir! Coño, todos están quedando flipados. ¡Hostia, tú! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia, tengo que elegir! A Ruben, a Ruben, a cerdo, hay que ir al cerdo, lo siento mucho. ¡Toma! ¡Vamos a por el cerdo! Se va a quemar el Creeper. Ya, pero a ver, no vas a joder al cerdo. Lo sentimos mucho otro año más jodido. ¡Hostia, tú! ¡Hostia, se separan! No me gusta la idea. Hice anocheciendo. ¡Nos vamos a quedar solísimos! Ruben, ¿dónde estás? ¡Dame un oink si me puedes oírme! ¡Uff! Ya estamos aquí andando. ¿Esto qué es? ¿Cómo era? Llamada Ruben. ¡Dame oink si me puedes oírme! Ah, vale. ¡Huellas de cerdo! Por allí. Hay agua de cerdo. Sí. Mira. ¿Nada? No hay nada. Las huellas de cerdo se iban por el otro lado. Aquí también hay huellas, seguro, ¿no? Humo levantándose. Mirad. Podría ser Ruben. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que por ahí no... Eh, no. ¿Por qué vas? Se va a empezar a quemar el bosque. Ruben, ven aquí, chico. ¡Escucho alguno, cerdo! ¡Hostia! Sal de ahí. ¿No puede mover para atrás? No. No me deja. ¡Qué hijoputas! Se ha quemado. Que bueno que este incendio no se expandió. No me gusta esta idea. Es que no me puedo equipar todavía nada. No me han dicho nada. Mira que hay cerdos. Ruben, ¿estás ahí? Ruben, ¿dónde estás, hermano? No hay huellas. Ahora se dividen en dos sitios. ¿Es de aquí? Abedur. Vamos a hacer el abedur. Nada, tampoco está ahí. Oye, el fondo hacía un cuadrado. Sí. Arbustos. Buscar los arbustos, a ver qué hay. Me da a mí que va a salir un creeper o un zombi o algo de eso. Joder, un puto pollo. ¡Pato gallina! Vale. Nada por aquí, nada por allí. Que supuestamente tenemos que ir por aquí. Sí. Ojo, estoy alejando demasiado. Y se está haciendo de noche. No. 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 Podéis suena como un cerdo, ¿no? No. Sí. Ahí hay algo. Rubén. 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 Oh, no. ¿Estás ahí, amigo? Oh, jeez. Por favor, no seas tostado, Rubén. El disfraz. Ve para retroceder. Apagar. Uy, está ahí dentro, yo creo. ¿Qué hacemos? Entramos en el... Rubén. Rubén. ¿Es tú? Entra. No te he quedado. Entra. A lo mejor es un cerdo zombie, ¿eh? No sé, voy a entrar aquí a la cueva, ¿eh? Es mi cerdo. Qué oscuro, chaval. Si no tenemos ni antorchas, ¿o qué es esto? ¡Rubén! Hijo de puta. Rubén. Y encima te contesta que es una otra tienda. Algo me huele mal aquí. ¡Hostia, una araña! Can you hear me, boy? Can you hear me, boy? Rubén. Hijo de puta. Me huele que no va a estar por ahí. Hay algo ahí. Ya ya está. Un creeper o algún zombie. ¡Ah, menos mal! Estaba ahí. Estás en grandes problemas. Bueno. Oh, I'm so happy to see you. Bueno. Le he dicho, me alegra. Zombies. Sí, zombies. Tenemos una espada. Lo que no es... Corre, dice, sí. Me cago en la puta. Un creeper. Me cago en la puta. Un creeper. Me cago en la puta. Sí, para eso. ¿Qué pasa? Ah. Atrás, retrocede. Vale, dale. ¡Toma! Uno menos. Vámonos. A este. ¡Dale, dale! Toma. Otro menos. Hostia, se me ha roto. Oh, oh. Oh, oh. Esto es... Espada de madera, tío. Qué mierdas. ¡Ataca, Ruben! Coño, eres un cerdo. Hostia, la araña, tío. Córrele. Nótalo. Coño. Coño, coño. No sé si hemos elegido bien. Hostia. No, 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 no. Fuero, fuera, fuera, fuera. ¡Hostia! ¡Ah, mierda! No te me jodas. Menos mal que nos han salvado, tú. Petra. ¿No era esta Petra? No quiero tener una reputación como un obristo. No, esto no es mi primera vez en la caza, Petra. Sí. ¿A practisemos de un soco de un soco de medero? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡PAZP ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GYS!! Trzefalo por el tiempo. Mejor de a Cácer. Hay un chico que he comencemos a Endercon. He's going to trade me a diamond for it Being the resident go-getter Pays off every once in a while Is a wither skull worth that much? Are you kidding? For all the trouble I had to go to get it I should be asking for much more Wow Wow what? In a single day you went to the nether You killed a wither skeleton I mean I did build a super cool statue But still It's pretty sweet being you huh? Hmm Yo creo que hasta el final acabas juntos I mean if you're too nervous I totally get it But I wouldn't mind a little backup What's in it for me? Respect, admiration Not getting punched in the face for saying that just now You just keep a crafting table down here? Comes in handy Since that wooden sword of yours got busted You're giving me a new one? Even better You can make your own Hmm One stick plus two stones Equals one sword Abrimos Describe what you need Oh, okay Thanks Asi nos hacemos una de piedra Is all this stuff yours? No We're just stealing from whoever was dumb enough to leave this here Of course it's mine Just making sure Oh, here we go Jackpot ¿Ves? De piedra Bueno, vamos a construir Solo la vez sobre la mesa A ver, era Palo, palo, piedra Vale, era una ahí Otra ahí Y si no me equivoco El palo Aquí Ahí está Hiciste una espada Y encima de piedra Que, bueno No está nada mal O sea que tenemos que acompañarla Pero si es que nos jodió Con la lava Nada, ya imposible Jamás Yo soy los Los ocelotes No quiero saber nada Hostia Creepers Mira, hay zombies Yo prefiero ir a por Hostia, creepers Estamos jodidos Creo que vamos a tener que saltar Saltar ¡Qué guapo! Ahí está Minecraft is Tore mode Creepers Creepers Tú que vas a flotar en el aire No me jodas Ya verás Hostia, pato gallinas A tomar por culo Hostia, pero eso es agua, ¿no? Imagino Toma Sí Dios, se ha pegado el tío Qué guapo Qué guapo Just let me know if you see Ruben Anywhere He's got to be here somewhere I hope you're right So, when we're making the deal I need you to let me do the talking Okay I just don't want anything to screw this up ¿Me da una buena buena buena? ¿Should I be nervous about this? Given your personality, your life experience And everything else you've done to make it to this moment Yes Jesse And... Petra? Hey, you all know Petra, my new super close friend We're super close now We ran into each other while I was looking for Ruben Couldn't find him either, huh? I'm sorry, Jesse We look every... Si lo encontramos I saw him, but before I knew what was happening We were under attack by a zombie horde I told him to run, it was for his own good What were you doing in the woods, Petra? Nothing Just... Drawn by the sound of Jesse's high-pitched screams I would have been spider bait if she hadn't found me I gotta admit, I'm pretty bummed they won Again Cool I mean, there's no way we were gonna let you go after Ruben by yourself But... It's okay to be a little disappointed, right? More like... A lot disappointed The saddest of the sad sacks? The saddest of the sad sacks? We'll get them next year I don't know, Jesse It's always the same But the flesh is sad Hey, if at first you don't succeed Then... Uh... Succeed later than originally planned Hey, Jesse It's time to go see about that... Thing Oh, right The thing Hace la cosa Yeah Has a punch to the face Axel and I We're gonna head into Endercon anyway See you in there? I heard somebody saying There's free cake by the map booth Hurry We're supposed to meet in the alley over there Dark Dark Very dark in here That's weird He said the dark Creepy alley Close to the gates But He's not here Maybe he's late Are you sure This is the dark Creepy alley He meant Hmm I was Okay New plan You stay here Just in case this is the spot He meant And I'll look around I guess I could have heard him wrong Then again I've never gotten A moment he's been wrong before Okay I'll hold down the fort Thanks Jesse I'll be back before you know it If he shows up while I'm gone Just stall for me Coño Un baúl Hostia Este es el Dios Paz es aroman Tío Mi nombre es Jess I'm supposed to meet with Petra Not whenever you're supposed to be Give me one good reason why I shouldn't walk out of here right now Well I'm with Petra My deal is with her Not her partner She'll be here But we can get started without her Do you have the skull? Uh Well You do or you don't You'd better not be toying with me Petra has it She'll be back any minute now Well As long as she's bringing it I suppose it wouldn't kill me to wait a minute longer Qué mala espina me daste tío Uh Well Ivor Ah There she is Sorry I'm late But Good things are worth waiting for I've got what you ask for If you have what you promised us You didn't say anything about an us when we first met And I don't like surprises If these are the sorts of people you associate with Perhaps we should call the whole thing off My friend is fine Right Jesse? There's no problem here Let's not be too hasty Okay? This is just a little misunderstanding Let's just do this thing That's what I thought Proceed then No me da un buen presentimiento Algo va a pasar Ya verás tú Le va a timar o algo Ya está Ya verás Sí, qué diamante Ahí no está Ahí no está Ya te lo digo yo Vacío Ah, this isn't a diamond No, it's lapis Míralo Es que lo sabía All the dirty underhanded tricks to Paul I can't believe that guy got one over on me Let's go after him Ah, por él I'm either getting that diamond Or I'm getting my skull back We're going to make him pay, right? Right? Come on ¿A dónde ha ido? ¿Ves him anywhere? We lost Then we'll just have to find him again Go Bueno, supuestamente tenemos que encontrarlo Pero yo creo que lo vamos a ir dejando aquí Vale? Espero que os haya gustado este primer inicio de... Bueno, han sido casi 40 minutos Del episodio de Minecraft Y si os gusta, pues lo seguiré subiendo No lo tomarás Yo pienso que lo voy a seguir subiendo Es fácil de grabar y eso Y nada, espero que os haya gustado Y nada Id corriendo al Play Store Porque está a 9 céntimos Un saludo Y hasta un nuevo vídeo Adiós